Música Todo lo que se ganó, dime, dime que quedó Papito Dios me dio, lo que se hasta me quitó Yo no te compro a los ojos, hago a vos Así que no vengáis a tu que hasta ponerme el dos Donde quedó la casa y el auto Donde quedó la plata del banco Donde quedó, si cuando se murió Nadie lo oyó, nadie lo oyó En este 2015, ya no queda tiempo para arrepentirse Tire pa' adelante, no vaya a rendirse Es mejor, hay que convertirse Analice, matice y visualice Fija de bien los caminos que pise No crea todo lo que el sistema dice Que sirvan de algo las cicatrices La tormenta enfrenta Tu mala y dale pa'lante que hasta elegante tiene Con la pedro vuelta Vendí, que lo que deja es lo que cuesta Vendí, que lo que deja son las vueltas Ándale, vio, que todo lo malo que así, guachito Tiene de vuelta No, dime, dime que quedó Papito Dios me dio, lo que se hasta me quitó Yo no te compro a vos, hago a vos Así que no vengas y a tu que hasta ponerme el dos Donde quedó la casa y el alto Donde quedó la plata del banco Donde quedó, si cuando se murió Nadie lo oyó, nadie lo oyó En este 2015, ya no queda tiempo para arrepentirse Tire pa' adelante, no vaya a rendirse Es mejor, hay que convertirse Analice, matice y visualice A todos los que por alguna razón me dejaron de escuchar Arte elegante, mi guachito Es un gusto verte El que canta, el mar espanta 2015 KF Music Producciones Estás jonando bonito Sigue vigente el rock nido Todo lo que se ganó, dime, dime que quedó Papito Dios me dio, lo que se hasta me quitó Yo no te compro a vos, hago a vos Así que no vengas y a tu que hasta ponerme el dos Donde quedó la casa y el alto Donde quedó la plata del banco Donde quedó, si cuando se murió Nadie lo oyó, nadie lo oyó Nadie lo oyó Nadie lo oyó, nadie lo oyó Lo oyó, nadie lo oyó Dinero cuen보 Mira, Gracias.